pero como están hoy vamos a hacer nada más y nada menos que unas banderillas de salchicha pero no no es nada más la banderilla de salchicha así que precaución porque estas banderillas son altamente adictivas y para darle un giro un giro bonito un giro artístico al asunto bien nada más estas banderillas de salchicha les vamos a añadir un dip pero no es cualquier es un dip super super picocito hecho con un ingrediente delicioso que te va a encantar así que vámonos con estas banderillas de salchicha y precaución para hacer nuestras banderillas de salchicha primero tenemos que hacer una masa entonces por acá tenemos dos tazas de harina específicamente harina de trigo a estas dos tazas de harina le vas a poner tres cuartos de taza de fécula de maíz se las vamos a poner por acá tenemos media taza de azúcar ya que tenemos los polvos y un poquito de tiradero por acá tenemos sal en mi receta pasada la receta iba con dos cucharadas de sal no le pongas dos cucharadas de sal ya ustedes que lo han probado no no le vamos a poner dos cucharadas de sal le vamos a poner mira media cucharadita de sal media cucharadita cafetera y si no le quieres poner nada más una pizquita ponle una pizquita para que no quede muy salado a estos polvos mágicos les vamos a poner una cucharada sopera y esto es bicarbonato de sodio y por acá tenemos polvo para hornear de este igual le vas a poner una cucharada sopera estamos utilizando bastante ahí está igual lo vamos a revolver todo por acá tenemos una taza y media de leche se lo vamos a poner nada más para que cheques las tazas que estamos utilizando mamacita papacito estamos utilizando estas tazas medidoras son tazas de 250 mililitros bueno esto lo vamos a revolver hasta que se nos haga una especie de masita algo parecida a la masa para los hot cakes bueno así nos va a quedar nuestra masa es una masa parecida a la masa para los hot cakes y ve que bonita esta la vas a sentir consistente no sabrosa hasta huele rico entonces esto es lo más difícil de tu receta ya la parte más difícil se acabó ahora que vamos a usar entonces ya tenemos la masa y ahora nos vamos con el protagonista que en este caso es la salchicha vamos a utilizar salchicha coctelera salchicha chiquita aunque que onda con esto les presento a la salchicha bebo si parece un dedo pero bueno que vas a hacer con tus salchichas o incluso si lo quieres hacer con cuadritos de queso también se vale pero que es lo que vas a hacer les vas a espolvorear harina pero porque queremos ponerle harina porque obviamente esto está mojado no la la salchicha viene húmeda mojada entonces le queremos quitar la humedad con el objetivo de que se le pegue la masa si no se te va a barrer no me salieron pues no me no señora no le salieron porque no la espolvorearon con harina entonces le vamos a dar su buena espolvorea obviamente pues que hay que tirar un poco de salchicha así así va la receta ya salió la salchicha de los señores así que se caiga entonces ya tienes preparadas tus salchichas que ya están enharinadas y ya tienes tu masa vámonos a la estufa entonces vamos a poner a calentar en una olla vamos a poner a calentar aceite ahí les va como está la cosa para que para que más o menos sepan este aceite el que yo uso es el sabrosano nada más que en el súper lo encontrarás como sabrosano más 30 y qué fue lo que pasó pues que la gente que compraba el sabrosano más 30 decía a es para mayores de 30 y no entonces qué fue lo que hizo sabrosano lo que hizo sabrosano fue cambiar el nombre de sabrosano más 30 para que dejaras de pensar que era para mayores de 30 y ahora sabrosano se llama sabrosano rinde más porque se llamaba más 30 porque rendía 30 por ciento más entonces creo que mucho más claro sabrosano rinde más porque porque rinde más un momento acaso me estás diciendo que acabo de ver un comercial de sabrosano rinde más sin darme cuenta por dios por supuesto que sí me estás diciendo que el sabrosano más 30 no es para mayores de 30 nada más no señor no señora el sabrosano más 30 es porque rinde más por eso lo voy a encontrar porque rinde más rinde más vamos a que es más vamos a despedir a sabrosano más 30 y darle la bienvenida a la botella que dice que rinde más bueno ya fuera de broma la verdad es que este yo lo uso porque así como vamos a hacer un montón de salchichas puedes hacer un montón de cosas sobre todo si vas a hacer a lo que lo que le llamamos el deep fry éste te rinde la verdad es que te rinde para hacer un montón de cosas entonces ya que tenemos nuestro aceite bien caliente por acá ya tienes que tener lista la masa y tú vas a decidir no a mí me gusta hacerlo al momento para que no se le vaya a caer la masa entonces vamos a suponer que echamos cuatro a la vez o cinco a la vez lo bonito con esta receta es que no necesitas palito si quieres palito pues le pones no pero así la salchicha chiquita y mira nada más la pones bien y así como está te va a quedar como bait mira así sin sin utilizar palillos ni nada nada más lo vas revolviendo y agarras la bolita y la echas ya esas son las mini banderillas si lo quieres hacer con queso nada más que vamos a hacer con salchicha menos así te vas con todo con todas tus salchichas lo único que buscamos es que la masa se fría porque pues la salchicha no no se necesita ni freír ni nada ve nomás esto no tarda nada ve como quedan ay ve que bonitas quedan el dorado precioso perfecto ve nomás si te está gustando el contenido de este vídeo en verdad no sé por qué pero si insistes en que te gusta el contenido te recomiendo que le des click al botoncito que dice suscribirse y actives la campanita de notificación para qué para que te enteres cada vez que subo un vídeo de la ocasión hay personas que me preguntan por qué ya no subes vídeo y yo subo vídeo cada jueves así que si te quieres enterar la campanita de notificación tienes que activar y si me estás viendo desde los estados unidos tú no le de suscribirse tú dale entonces yo ya acabé con todas mis banderillas a ver si alcanzan a escuchar están lo que me gusta de esta masa es que queda como bien crujiente ve como queda súper crujiente súper crispy mira esta es la salchichota grandota ve queda muy quedan muy crispy entonces ya tenemos nuestras banderillas te las vas a comer como tú quieras me alcanzó para el medio kilo de salchichitas me alcanzó y me sobra hasta como para otro poco más ahorita voy a aprovechar esta como con queso o algo pero ahora sí lo prometido es deuda ya que tenemos listas nuestras banderillas vamos a hacer un aderezo donde mojemos nuestras banderillas para hacer nuestro aderezo como nuestra salsita vamos a utilizar esta botana súper hot o sea voy a utilizar botana de la que tú quieras yo escogí sabor súper hot para que sea esto adictivo y peligroso entonces independientemente de la botana que tú elijas yo voy a escoger esta que es de maíz no voy a escoger estos entonces vamos a poner sin tirar yo vieron que no tire entonces sin tirar vamos a poner la botana en una licuadora porque quiero sacar polvito entonces cuando lo sacas de la licuadora se ve este polvito que vamos a hacer lo vamos a poner aquí pero no 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 voy a no voy a lavar la licuadora aquí hay polvito te va a quedar la licuadora sucia no la limpies entonces que es lo que vamos a hacer con la licuadora le vamos a poner una barra de queso crema por acá tenemos crema ácida si no tuvieras crema ácida crema para batir sin batir pero crema ácida le vamos a poner yo tengo aquí 250 gramos pero mira de 250 gramos la mitad es un poco ojo de buen cubero y nada más para que jale la licuadora le vamos a poner un poquito así así de leche así como está lo vamos a a licuar bueno ya que licuaste este menjurje se va a ver algo más o menos así pero ahí no acaba la cosa eh así como está lo vamos a poner en un platito digamos que ya limpiamos un poquito la licuadora entonces entonces este aderezo a esta salsita le vamos a poner más sabor con esto o sea este es el sabor el sabor el sabor de la pasión de la flama ¿no? entonces le vamos a poner aquí esto puede ser cualquier botana pero a mí me gusta este porque es sabor así como súper picoso se me está haciendo agua la boca mal plano así este aquí lo dejo lo vas a revolver y lo vas a ir probando te tiene que quedar una cosa deliciosamente sabrosa ve nomás esto o sea queso y papas ¿no? esto ahí está mira cómo queda ahora aquí me queda como muy sólido entonces ya nada más agregamos la crema que necesites para que no esté tan seco ¿no? y puede hacer algo más untable voy a poner otro poquito nada más para que afloje otro poquito de leche y entonces vas a hacer una especie como de como si quisieras hacer una mayonesa ¿no? tiene que estar como untable dipeable sumergible ¿qué es lo que quiero? lo que quiero es mojar las las banderillas con esto y luego escarcharlas con esto de acá ya que tenemos listo nuestro aderezo lo único que te recomiendo es que le des una probada checa cómo está de sal si no le hace falta sal si no le hace falta un poco más de de botana yo así como a ver siento que está bien y súper pico o sea mira la vamos a probar y la arreglas ¿no? si le falta o si le sobra sabor pues le pones un poquito más de crema pero mmm no, no te pases y entonces ya nada más vamos a ir poniendo nuestras banderillas digo puede ser la presentación que tú quieras ¿no? las vamos a poner en un plato ve todas las que salen me encanta están todas crujientes todas deliciosas suena este este acabado es delicioso suenan suenan bien rico ahí está mira ve todas las que salen medio kilo de salchicha coctelera ve y siguen saliendo súper rendidora la receta también ahí está mira así se va a ver y entonces ¿qué? o sea ¿cuál es la propuesta? digo ya que ya que el aceite también cambio pues aquí vamos a cambiarle el mundo a la salchicha y entonces aquí la idea es agarras una salchicha le voy a poner un palito pero puede ser un palito un tenedor ¿no? el chiste con esto es que agarras la salchicha mira la vamos a untar con nuestro aderezo pero aparte esto ya es como para comértelo inmediatamente porque lo untas con el aderezo y así como está le pasas el sabor hot bueno yo le estoy poniendo hot pero puede ser hot puede ser este queso lo que sea pero es que esto es para que sea adictivo el asunto ve nada más como te queda esto por dios santo ve nada más esto y adentro tiene la salchicha dime si no esto es una cosa cargada de placer así como está así me la voy a comer mira nada más ya está ya está parece una milanesa ¿no? parece así como una como una banderilla milanesa con sabor hot super adictivo ahora sí a probar a a probar ve nada más no nada más está chulada obviamente las estamos haciendo sin palito para que no haya pretexto pero si las quieres hacer con palito tú también pero cuál es la idea tú te las vas a comer con el aderezo que quieras pero el aderezo que te propongo puede ser es el twist ¿no? ya que andamos ya que andamos haciéndole twist a todo entonces agarras una banderilla la voy a dar con el palito ve por acá tenemos el aderezo que no sé si se alcanza a ver bien en la cámara pero por el hecho de ser así sabor super mega hot quedó rosita entonces agarras el aderezo vas a bañar la banderilla con el aderezo y aparte es aderezo sabor este sabor así como super picante te lo puchas rebajadito con crema ve nada más esto hasta así te la puedes comer pero mira para que sea todavía más todavía más delicioso pero se ve rosa eh y acá tienes la botana escarchada hecha por elito entonces mira así ve nada más que muy duro ¿no? eso te recomiendo que lo hagas casi para comértelo porque no señora porque no se te vaya a dar señora señora ve nada más esto ve ¿a poco no se ve como bien lindo? ya lo quiero probar ya me está se me está se me está encajando ya lo voy a probar me estoy hasta tragando estoy pensando a salir así como está mmm 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 crujero doblemente crujiente mmm esta igual ya la tenía preparada mmm yo sé que está en la opción de ponerle cátus un mostaza pero estos están mmm muy crujiente muy picocito esto así o sea el pareciera como empanizado pero siempre ahí no está mmm mmm no 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 te falta este aderezo está lo voy a hacer no me importa porque lo voy a volver a mover porque esta aderezo está ay delicioso no le hace falta se siente el sabor así súper fuerte así que por eso les digo peligro porque están bien adictivas estas cosas eh mmm no manches imagínate no es como mayonesa porque pues no tiene nada de mayonesa pero imagínate todo quesoso cremoso mmm con el sabor hot no es este sabor así como de papa súper picosa papa con fritura como se le diga mmm 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 espero esta idea para las banderillas eh pero si no esto es hasta tip para las mismas papas mmm que cosa tan deliciosa le untas la papa trozada toda crujiente bueno pues esta parte quiero que veas como está está súper súper crujiente no se dice crujiente mmm mmm no picoso crujiente se le quita lo picoso con la peremita con el pesito ya se se me antoja volver a hacerlo así o bueno ve nada más ahora te voy a enseñar el acabado eh mmm no se se escucha como crujeo ve nada más el acabado dime si esto no está divino ve nada más este acabado perfecto perfectamente frito no se tarda nada todo crocantoso todo delicioso ve no manches no es que sin nada mmm no el frito perfecto no está delicioso no se escucha el crujido mmm no manches ve no ya que no se le puede pedir a la vida antes que otra cosa suceda ya después de de esta de este tragazón adictivo marranesco delicioso es la hora de mandar los saludations del amor pero hoy hoy porque estamos hoy cambiando todo hoy vamos a mandar unos saludos del amor pero son saludos homenaje es decir no voy a mencionar a nadie en especial pero creo que vale muchísimo la pena hacerle un homenaje un homenaje a las manitas ladronas del programa a las manitas ladronas de la comunidad de todos los seguidores de marisol pink que mandaron sus fotos este es un homenaje para ustedes me da mucho orgullo poder hacer esta transición donde ustedes y el mundo pueda conocer a los niños mexicanos que nos dan muchísima vida así que un aplauso y una felicitación y un beso a todos nuestros pequeñines pequeños que me ven pequeños que me ven ahora que fueron pequeños y que ahora son adultos los amo los adoro gracias por venir al mundo gracias por existir y gracias por darle al mundo un motivo muy fuerte un motivo para sonreír espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video si les gustó pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y acuérdense de activar la campanita de notificación para que se enteren cada vez que subo un video de la ocasión de esa manera los videos le van a llegar hasta la deliciosa y banderillosa comodidad de su hogar y de su celular yo soy marisol pink especialista en hacer aderezos marranos para dipear banderillas y papas y algo más cuídense mucho los quiero mucho y nos vemos a la próxima con otro video de banderillas y aderezos hechos con papitas extra picantes hot y recuerden tal vez no se sepan las tablas de multiplicar tal vez en esta vida yo no recuerde quien descubrió américa pero yo algo que debo de recordar es que sabrosano más 30 ya no se llama sabrosano más 30 ahora se llama sabrosano rinde más ¿saben por qué? no se la saben es porque rinde más este programa no está apagado este programa no está apagado no está apagado no está apagado no está apagado no está apagado